Cuando me duermo te estoy soñando Despierto para pensar en ti Cuando trabajo te estoy mirando Cuando platico nada es de mi Nunca jamás podré abandonarte He de seguirte por donde vas Si no me quieres yo si te quiero Si me desprecias te quiero más Si no me quieres yo si te quiero Si me desprecias te quiero más Cuando te enoja yo soy la calma Si estás alegre todo es cantar Así como eres así te quiero Y aunque no quieras yo te llamo Y así me dices que si te quiero Y así me pides que te ame más Soy marinero y tú eres la estrella De mi esperanza en medio del mar Y en la quietud de noches de luna Vuelvo a sentir tu amor mucho más Y así me pides que te quiero más Y así me pides que te quiero más Y así me pides que te quiero más